Bueno, como yo lo manifesté en su momento, antes de ayer, cuando el fiscal Barro Corrales los descarceló, bueno, nos sorprendía la decisión del fiscal Barro Corrales porque él había, es él quien había pedido la detención de los imputados, aduciendo, bueno, que de estar en libertad podían entorpecer la investigación porque había testimonios que recibir y que estos sujetos, teniendo en cuenta su proceder patoteril y violento, que quedó el público conocimiento, podían dificultar, ¿no? Intivando a sus testigos, etc. Además quedaban también pericias psicológicas por hacer en los imputados, etc. Y bueno, pero bueno, por la información extrajudicial que hemos tenido nosotros, porque a nosotros, a la víctima de Borgoño, que ya hemos presentado la constitución para ser creyentes, y el fiscal no ha proveído todavía, ya estamos, hoy es, hoy estamos miércoles, y ya está excedido, el plazo son tres días corridos para que él provea esa presentación, la presentación para ser creyente, y eso venció ayer a las nueve de la mañana. Hasta el día de hoy no hay ninguna notificación formal de que haya proveído eso, con lo cual ya está en mora y ya tendremos que intermodar el pronto despacho que nos autorice el quedó por eso penal. Bueno, por esa razón, nosotros no nos enteramos formalmente de la encarcelación, sino a través de los medios de comunicación. Y bueno, ahí hemos tomado conocimiento que el fiscal habría establecido una caución alta para cada imputado, en el caso de un millón de pesos, lo cual es lo que corresponde por la gravidad del delito. Habría fijado restricciones, supervisiones de contacto de los imputados respecto de la persona de Borgoño y su familia, lo cual también corresponde, justamente porque, bueno, el fiscal debe preservar la integridad de la víctima, ¿no? Y, bueno, y otras obligaciones de conducta que le habría impuesto el fiscal a los imputados, como por ejemplo, ir a firmar semanalmente la fiscalía, lo cual también corresponde, ¿no? Así que, bueno, en caso de que las condiciones de la encarcelación sean estas... Ah, y bueno, y también ya habría tomado el fiscal esos testimonios que faltaban, esas pericias, con lo cual ya no habría un riesgo procesal. Bueno, si esto es así, digo, si es así, porque nosotros el fiscal no nos identificó formalmente de nada, ¿no? Esto lo conocemos por los sentidos mediáticos. Si esto es así, que ya lo confirmaremos en el día de hoy, más tarde, que iremos con Borgoño, el día ya no pudimos, Borgoño se encuentra en la ciudad y yo tampoco estuve ayer. Si en caso de que esto sea así, bueno, la encarcelación a nuestro juicio sí está bien dada, ¿no? Lo que sí, en lo que sí está en falta el fiscal en mora ya, es en haber vencido el plazo legal para proveer la constitución en Cerellante que hemos presentado formalmente nosotros el viernes pasado. En eso sí está en mora y ahí ya tendremos que utilizar el pronto despacho si es que hasta en el curso de esta jornada no nos notifica formalmente de ese proveedor. Doctor, este pago de especies de fianza para salir que le impuso la justicia no desliga, digamos, a los sujetos de derecho, digamos. No, no, no. No, no, por supuesto, yo decía en imputados. Lo único que significa también es que se recuperan la libertad bajo estas condiciones, cauciones y demás obligaciones de conducta. Bueno, porque la regla en el precio penal es que el imputado debe estar en libertad porque sigue el principio de libertad procesal o la libertad del imputado en el proceso es la regla, salvo que sea necesario su encarcelamiento preventivo cuando ponga en periodo la investigación. Si no existe ese peligro y si da garantía de que no lo va a hacer no va a entorpecer la justicia ni va a eludir la justicia ni va a entorpecer la justicia tiene derecho a estar en libertad. Bueno, así que a eso se debe, a eso responde. Ese es el fundamento legal de la encarcelación. Pero siguen vinculados totalmente como imputados a la causa. El delito que se les imputa es robo agravado por ser cometido por la de un banda. Tiene una escala penal de 3 de año en prisión con lo cual es una escala importante sobre todo un máximo alto. Tiene un mínimo ahí no más del... Tiene un mínimo que... Dada la amplitud del máximo la expectativa de pena para ellos en caso de condena es muy alta de prisión efectiva. ¿Por qué? Porque si a ellos... Para que haya prisión en suspenso tiene que ser hasta 3 años la condena. Ellos tienen 3 de mínimo y un máximo de días. O sea que si le dan 3 años y un mes es prisión efectiva. Entonces... Y bueno, y con la posibilidad que se agrave la imputación por si es que surgen... Bueno, circunstancias que ameritan esto. Por ejemplo, que las lesiones de Borgoño de ser leve pasan a ser graves. Que es lo que nosotros vamos a demostrar con los estudios médicos que ya vamos a presentar en esta semana. Bueno, que arrojarían que tienen más de 30 días de capacidad y lesiones internas que son las que van surgiendo. ¿No? Y son las más graves. Y bueno, así que en ese caso ya serían lesiones graves. Había un robo agravado por lesiones graves más en Pueblo de Banda y ahí ya el mínimo es 5. De la escala penal 5 años de prisión y el máximo es 15. O sea que ella indefectiblemente en el caso de condena sería prisión efectiva. Doctor, por último, ¿qué le ha transmitido su asistido? ¿Tiene temor de salir nuevamente a la calle o a su trabajo normal? No, por supuesto. Totalmente. Él tiene temor él tenía temor ya inclusive estando detenido los imputados porque, bueno, tenía que a través de terceras personas de interpósitas personas tomen represalia hacia él hacia su familia y bueno, y ahora aún más ya estando imputado en libertad. Así que, bueno, por eso también el daño psicológico la secuela psicológica grave que Borgoño ha sufrido. Por eso en el día de ayer bueno, se ausentó de la ciudad porque, bueno, por recomendación de su psicólogo de que se despeje, ¿no? Así que, bueno, también el temor de saber que están en libre los imputados. Son personas muy violentas, ustedes lo vieron, lo vio todo el mundo y, bueno, es razonable que Borgoño tema por su vida y por su integridad al margen de las restricciones y las obligaciones de conducta que el fiscal le impuso.